Dale, se le va a caer todo el paso. Dale, se viene el sol. Dale. ¿Dónde están? Piano, me escaló. Piano, piano. Ya, pierre, te esperamos. ¿Marco, juegas? ¿Me almorzó ya? No, no, no. No, acá no, acá arriba. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo va? ¿No? ¿La salud? ¿La cancha? ¿La senrea? Más de un ratito todavía. ¿Ya? ¿Está calentito? Bueno, si yo le he creído un mancher. ¿No? 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 ¡Ahí está todo! ¡Qué chido! ¡Ahí está todo! ¡Ahí está todo! Por suerte, porque se la encontró, se la llevan ahora. ¡Ya, listo! ¡Ah, qué caballo!